Un hombre de 26 años de edad de apellidos Flores González recibió múltiples heridas de bala en abdomen, cabeza, muslos y hombros, además de otro sujeto de 34 años de edad de apellidos González Gutiérrez, quien fue herido en su pierna izquierda. Estos dos hombres fueron atendidos por la curvoja en el sector de Ciudad Cortés, cerca del antiguo restaurante Aramacabo, y trasladados en condición delicada al Hospital Tomás Casas Casajús de Osa. Las autoridades fueron alertadas de un incendio de un vehículo en la zona y cuando llegaron se encontraron a ambas personas heridas en la escena. Este caso se mantiene en investigación.